Tremendo lío a nivel internacional porque soldados mexicanos adscritos a la frontera norte sin querer pasaron a territorio estadounidense. La línea divisoria a veces entre nuestro país y Estados Unidos, así como entre nuestro país y Guatemala, es a veces muy imperceptible. Y creo que pensaban que estaban en territorio mexicano los soldados mexicanos y ya estaban en, creo que ya estaban en terreno norteamericano. O sea, ahí hubo una confusión en línea divisoria, hasta donde tengo entendido. Podía haberle dado vuelta al poste, pero soy respetuoso con las leyes y me gusta cumplir con los tratados internacionales. El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que el asunto no pasó a mayores. No, pues ellos estaban haciendo un patrullaje. No cometieron ninguna falta, ni lo hicieron intencionalmente. Y una vez que sea claro, los mismos norteamericanos no le habían dado tampoco la mayor importancia. No tiene la mayor importancia, papá. Y es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quien sí le dé importancia a la movilidad en la Ciudad de México, privilegiando, dijo, el uso de la bicicleta. Para nosotros la bicicleta es un modo de transporte que tiene que estar integrado, no solamente hay que promoverlo, sino que debe estar integrado al transporte público. Y al paso de tranquilina, los competidores se van cayendo, se van cayendo las cuartetas, se van cayendo por grupos. Pero, oye usted, ¿y quién no se va a caer? Y de la tierra al cielo. Esta semana comenzó la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, proyecto que estará a cargo del Colegio de Ingenieros Militares. Hemos determinado la mejor ubicación de pistas. El hecho de que la pista se haya acercado más hacia la pista central, solamente significa mayores niveles de seguridad. Necesito que me autoricen en la pista treinta y tantos. La pista treinta y tantos cancelada pasa a la pista 2-9. Entonces hubo una pequeña modificación de pista para darle mejores niveles de seguridad. ¿Dónde diablos estás? ¿Cuál es tu posición? ¿Te saliste del radar? Repito, te saliste del radar. ¿Cuál es tu posición? ¡Contesta! Y quien voló esta semana fue la senadora de Morena, Jesúsa Rodríguez, quien se presentó en tribuna con estos personajes que según ella representaban más orcas. Si se acaba el maíz, ¿se mueren los mexicanos? ¡Pregúntame con pregúntame! No, se muere toda la humanidad. ¡Vieja chismosa! ¿Y qué tal los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, que después de treinta años de solicitudes, finalmente quitaron un poste ubicado a la mitad de la casa de la señora Zamudio? Sin embargo, como se atravesó la Semana Santa, dejaron colgada a la señora Marta Reyes, quien tiene un poste metálico justo en medio de sus dos recámaras. Dijeron que sí va a ser un poquito, pues eso es lo mejor complicado, pero que sí lo van a sacar por partes. Pues quedaron de venir el día de hoy, pero se pospuso, entonces dijeron que el día de mañana. ¿No más qué va a tener que hacer hasta la semana que entra? Porque mañana es día festivo y nadie trabaja. O sea que usted hasta que no lo vea afuera no les va a querer. Claro, porque ahora sí, pues esa es la idea, ¿no? De que hasta que no se hacen las cosas, es real. ¡Señoras! ¡Se detiene la obra hasta nuevo aviso! Y mientras los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se toman sus días, bueno, el líder sindical de los burócratas, Joel Ayala, afirmó que a los empleados del gobierno federal de confianza los tratan como esclavos. En donde hoy llegan los representantes llamados jefes de unidad administrativa y de finanzas, con un látigo, como si estuviéramos aquellos tiempos, ¿no?, de convertirse en capatazes. ¡A trabajar! ¡Legones! ¡Órale! ¡Legones! 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 Y hablando de trabajadores, este miércoles primero de mayo, los líderes sindicales de las diferentes centrales se reunieron con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asistieron a la convocatoria, ni el dirigente del sindicato petrolero, ni los líderes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Fueron invitados todos. Algunos no vinieron. Los entendemos. Porque cuando nosotros estábamos en la oposición, a mí me invitaban, este y yo no asistía. Y cuando digo que no voy, es porque no voy, ni iré. Y luego afirmó. Para que se polemice más. Es que sus colegas se estaban poniendo muy salsas. A ti como que no te gusta el guacamole, ¿no? Por la mañana afuera de Palacio Nacional, los integrantes del Congreso del Trabajo realizaron un mitin donde su líder, Carlos Aceves del Olmo, se molestó porque los sindicalistas no dejaban escuchar los discursos. Eso sí no se los agradezco a quien me está silbando. Pónganse aquí, ya que esté yo malo de las piernas, me parto la madre con el que sea. Gracias, compañeras y mamá de hoy. Yo sé, parte su madre. ¿Al que dijo? No, 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 no. Dice que el que dijo eso está... Que el que dijo eso está mintiendo. Las mangas del chaleco todos los viernes en Televisa.news y en nuestras cuentas de Facebook, Twitter y YouTube de Noticieros Televisa. Y esta semana, entre vacaciones y días no laborables, a algunos se les pasaron las cucharadas. Primero en la representación del Viacrucis en Tlaxcala, bueno, el Cristo consagró de más el vino. Coman y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva eleganza, nueva y eterna. Perdón, son chochitos homeopáticos. Chochitos. Para evitar estos shows, la diputada de Morena de la Ciudad de México, María de Lourdes Paz, presentó en tribuna una propuesta para que la cerveza no se venda fría y así desalentar el consumo de la misma. Se incorpora la prohibición de que se venda refrigerada o en condiciones diferentes a la temperatura ambiente, a efecto de desalentar su ingesta en ese momento. ¡Muy suegro! ¡Esto soy amigado! Y el primero de mayo, día de azueto por la conmemoración del Día del Trabajo, para aminorar el golpe de calor, los contingentes se fueron bien armados. ¿Y quién va a llevar los pomos? ¡Carlos Oseves del Olmo! No hombre, va a estar este reventón que yo no me lo pierdo. A pesar de que la evidencia tapizaba la plancha del zócalo, muchos fingieron demencia. Bueno, ya de perdida, pues, enséñenme el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Pues el cuerpo, ¿pa' qué se desniegan si ya lo sé? ¿Esos muertos ninguno es de usted? Ninguno. ¿Quién se los echó? Platíqueme. Eso sí, no sé de qué me hablan. Bueno, ya ustedes, yo se los advertí. Y no me lo dicen, les cae. Digo, les cae todo el peso de la ley. Compe. Al final, algunos no pudieron tapar el sol, ni con un dedo, ni con una chela. Así celebran el Día del Trabajo. Los trabajadores de este país... No, pues ya tanto calor, ya no, pues siquiera una, ¿no? A discutir... Siquiera una para el calor. ...en un biólogo social abierto. La historia de un cuate que nunca se había enfermado. Hasta que un día tuvo problemas de... Tuvo problemas de... De la cual gobierno de este país. ¡Salud, compadres! Siguen entrando... Agarraron de la moneda, ¿no? ...de sus compañeros del sindicato... Brindo por ustedes dos de allá.